Porque en los últimos tiempos se afectó mucho la imagen de las maestras de los maestros. Eran y siguen siendo, desde luego, muy queridos, muy respetados. Y hubo toda una campaña majadera en contra de las maestras, de los maestros, porque se tenía como propósito, ese era el fondo, la privatización de la educación. Entonces, había que descalificar la educación pública. Y echarle la culpa del atraso educativo a las maestras, a los maestros. Se actuó de manera muy ruin. Entonces, se buscó estigmatizar a los maestros, maestros y maestras que no cumplían, revoltosos. Y esa fue la tónica durante el periodo neoliberal, con el propósito de privatizar la educación. Yo siempre he dicho que no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada, este es su derecho. Pero hay millones de mexicanos, la mayoría de los mexicanos, que no tienen para pagar colegiaturas. Y el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Es lo mismo que la salud.